Daniel Lara es licenciado en Artes Visuales y se empezó a involucrar con esta cuestión de la tecnología precisamente por una investigación estética. Hay muchas vertientes por las cuales el trabajo de un artista puede tener una salida comercial. Y en el caso de Daniel se ha dedicado a dar varios talleres y pues también la responsabilidad social que eso conlleva se me hace muy importante. Entonces los dejo con él, espero lo disfruten. Hola pues, buenas noches a todos. Pues bueno, el tema básicamente para quienes tengan algo muy claro de qué se trata, es compartir algunas cuestiones de mi trabajo. Mi trabajo que comenzó en una parte como creación artística involucrada con medios tecnológicos y más adelante cómo se fue convirtiendo en otros procesos donde van más enfocados a desarrollo de herramientas funcionales. O sea, pasando de lo escultórico a lo funcional, en este caso orientado más que nada a la música, pero también abierto a muchas más posibilidades de desarrollo. Yo comencé en el 99 haciendo mis primeras esculturas, está un poco fuerte la luz. No sé si hay manera de que podamos disminuir un poco, no se puede. Ok, más o menos se aprecia. Me gustaría que los que están allá atrás pudieran acercarse un poco más para sentir que el grupo está más saturado de gente. Bien, pues esto que hice yo, bueno era un trabajo de estudiante en la carrera de artes visuales, en realidad era un tocadiscos de mi abuela y le armé una caja nueva, pero yo no estaba pensando en hacer una escultura, sino por el mero gusto, ya sabes, de construir o reconstruir un objeto. Y se me ocurrió ponerle pedazos de chatarra que no tienen ninguna función. Lo interesante fue que en la escuela pensaban que se trataba de un asambleaje más complejo, pero en realidad solo se trataba de un tocadiscos al cual le puse una luz de aquel lado y tenía como un poco como los CPUs que tienen por allá, solo que esta era una tornamesa, tal cual. Después de eso, intenté hacer como esculturas que tuvieran sonido propio, ya pensando más en una composición, entonces agarraba casi lo que fuera, un poco de basura, realmente no tenía mucho dinero para construir mis obras, entonces agarraba lo que se pudiera y seleccionaba y terminaba haciendo una escultura sonora que tiene tres discos rayados, los tres discos son rojos, es la misma canción, por así decirlo, y me hacía como una mezcla, las agujas brincaban de modo aleatorio y me armaban una composición un poco aleatoria, pero sin mucho resultado. Lo que más me gustó fueron las fotos, cómo se ve, cómo se aprecia el registro. Y pues terminé trabajando también con otros proyectos, este es una programación sin computadoras para dibujo aleatorio, era una mesa con unos perritos de juguete, les moví las patitas para que empezaran a rayar de otra manera y hacían como una, pues me creaban composiciones abstractas, que eran pictóricamente bastante interesantes. Y más adelante tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto más complejo con el trabajo de ingenieros, donde esta máquina patrocinada por una marca de vodka, tiene un plotter arriba y ese plotter me hacía composiciones de las botellas de modo aleatorio, de manera que todos los dibujos jamás eran iguales, me hacía composiciones, se alcanza a apreciar las botellas de la silueta. Esta marca siempre quiere que hagas, utilices la silueta de la botella para todas las creaciones que hagas con esto. Pero me gustó más la parte sonora, en ese proceso en el cual hacía esculturas o dibujos que generaban sonido o formas por medio de accidentes. Me gustó construir una mezcladora de cintas de cassette, porque estaban a punto de desaparecer, eso fue en el 2001. En cosa de dos años, tres, desaparecieron estos estéreos de acoche que tenían en la entrada para cassette y comenzaron a ir disminuyendo y lo que hice fue presentarlo en un concierto, aquí se ve más de cerca, tiene sus componentes, tiene además algunos foquitos como de camión, arriba tiene una cajonera donde almacenaban mis cassettes y hacía una mezcla de samples. Un proceso, era una analogía de un software de audio, estaba tratando de imitar un software que tenía su carpeta de archivos por un lado y tenía la salida de cada uno de los sonidos. Para eso, armé una especie de guitarra con un aparato para hacer ejercicio, de hecho si se fijan esas curvas, ahí se ponen las piernas y del otro lado tiene la parte que hace como contraer el abdomen hacia adentro, es un aparato muy viejo. Total, lo que hice fue hacer una mezcladora de sonido, de manera que los cassettes estaban corriendo constantemente, pero yo al presionar un botón permitía la salida de un sonido de alguno de los cassettes. Entonces de esa manera comencé a componer, esto estoy hablando del 2001, y empecé a trabajar después mucho con software, programación, pero me gustó regresar a la parte de tener como el objeto físico, porque es más interesante, hablando de que yo trabajo en proyectos de música, con bandas, con músicos que tocan instrumentos, entonces era importante tener un instrumento con una forma un poco simpática como este, que tiene botones de maquinita como los de las maquinitas de las farmacias, esas tragamonedas, y le integré una pantalla, está por acá, una pantalla para que, bueno, esto era un controlador originalmente, pero terminé metiendo una tarjeta madre de una computadora, o sea, esto ya es una computadora, luego se las voy a mostrar, y tiene una webcam de este lado, donde está mi mano sujetándola así, en realidad esa webcam funciona como una especie de sensor de proximidad, y estaba empezando a hacer sonidos de manera más maleable, presionó un botón y con esto modulaba volumen, filtros, y era muy chistoso verlo, pero evolucionó la manera de hacerlo, lo que terminé logrando fue desarrollar un software con una interfaz gráfica, que me hiciera el trabajo del músico frente al público, de una manera más directa, porque no sé, quienes han escuchado algún DJ, o han visto un proyecto de música electrónica, generalmente el músico está detrás de una laptop, está sentado, no sabemos si nos está viendo, no sabemos si está chateando, o está revisando su correo, o si está tocando realmente, o qué es lo interesante que está haciendo en ese momento, qué es, en qué consiste el acto en vivo de un músico electrónico, cuando todo se limita a trabajar con un mouse, y bueno, existen comercialmente muchos controladores, controladores MIDI, o tipos de consolas, que hacen el trabajo visualmente más llamativo, pero tenía un problema, yo tocaba en una banda, muy, pues es como rock, pero en realidad es mucho acto en vivo, el bajista se movía de un lado para otro, el baterista se desplazaba también del lugar, y yo me quedaba cerca de mi aparato, y lo que terminé haciendo fue hacer una especie de guitarra inalámbrica para poder desplazarme, y que mi trabajo en vivo fuera más claro, para que se pudiera apreciar el proceso del músico, que hace música electrónica, por no redundar, y traigo aquí el resultado final, que de hecho es todavía un proceso, que está todavía en constante cambio, está armado de, justamente está hecho con piezas de Lego, para poder quitar y acomodar algunos elementos, que puedan transformarse más adelante, esta es la, le llamé la guitar, solamente por el hecho de ser una guitarra HD Lego, aunque no es una guitarra por no tener cuerdas, es un teclado, ¿cómo es que se puede construir un producto, que pudiera parecer comercial, hecho en casa, sin recurrir a tecnologías caras, porque existen ya muchos controladores, microcontroladores, yo realmente no soy un genio de la programación, ni siquiera me considero programador de oficio, ¿cómo es posible que se pueda lograr algo con más desarrollo? Y bueno, el chiste es esto, yo siempre he hecho cosas simples que parecen complejas, en sí el aparato tiene un teclado de computadora en su corazón, es como un, originalmente es un teclado de computadora, que cambió de forma a una manera más ergonómica, voy a mostrar cómo se escucha, si no hay un trozo de prueba, Ah, espera, creo que ya sé cuál es el problema. Creo que hay una... Ahí es, ¿no? ¿Eso es todo? ¿Es bueno? ¿Una puta, verdad? Sí. ¿Es bueno? ¿Es bueno? Gracias. 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 Al final es un desastre porque armas conexiones de una manera muy intuitiva. Entonces tú tienes un elemento de este lado, agregas un nuevo, pero está hasta ya. Entonces tú unes una cuerda, lo juntas. ¿No? Y el software fue desarrollado en, pues por la IRCAM de París hace ya unos 20 años o más. Y se llamaba MaxMSP, bueno sigue existiendo MaxMSP. Y el dueño actual se llama, lo sacó una versión que se llama Pure Data y es libre, es descargable. ¿No? Entonces eso es lo interesante también que en mis talleres se enseña un software gratuito que se puede descargar, que no tienes que craquear, que no te va a fallar y que para alguien que no es programador, que viene de una formación más artística, pues es fácil porque al cabo de la vuelta de dos semanas estás ahí concentrado, ya entendiste el lenguaje, te familiarizas y resulta más simple. Claro, ahorita explicarlo resultaría muy difícil. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, antes que nada, compartirles las digas. No, no tengo internet aquí. Sí, ¿verdad? No voy a tirar algo. Ah, ya lo tiré. Perdón, Daniel, nos pregunta un campucero que si es muy parecido el lenguaje a Fluxus. No lo conozco, Fluxus. No lo conoces, Fluxus. No lo conoces, Fluxus. Ah, perfecto. ¿Alguien conoce Fluxus? Para Living Coding, creo. Hay muchos software que ya tienen esa forma. Incluso software de ingeniería son como un equivalente a eso. Ya se ha ido optando por crear interfaces gráficas para software de programación de código abierto, o no tanto de código abierto, sino simplemente entornos de programación muy similares. O sea, no es el único software. Bueno, en mi página tenemos un poco de audio ya hecho con estas tecnologías, con estos softwares y con otros aparatos. También pueden visitar y ver mucho más. Es importante que no confundan. Hay otro Daniel Lara que vive en Los Ángeles que tiene proyectos similares, aunque no tantos sonoros. Su página es DanielLaraSeguido y la mía es Daniel-Lara. Eso es como importante. En mi página está mi contacto, para que le tomen un STI. El correo, sobre todo, es ese correo. El mail, celular. Y... Abriendo Códigos es un proyecto actualmente financiado por el... por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que se está impartiendo en varias ciudades, pero no en el Instituto Federal. Entonces, ha habido mucha inquietud por tomar el curso aquí. Y en Abriendo Códigos van a encontrar algunos proyectos de mis alumnos que han desarrollado cosas con el software y que han hecho también un poco de hardware, bajo este principio que es bastante sencillo. Y finalmente... En mi Twitter también, aunque es muy personal, también es... Me pueden seguir por ahí y yo también voy publicando ahí este... Cursos que van a ir más adelante. Ahorita estoy dando un taller en Faro de Oriente y en octubre voy a dar un taller en la Fonoteca Nacional sobre síntesis de sonido para generar específicamente audio. Y bueno, el taller de construcción de interfaces, ahorita no hay ninguno, pero es bueno... Sería bueno si... Como les digo, si les interesa hacerme un grupo, se busca una sede y queda listo. Igualmente lo pueden llevar a alguna escuela, algún lugar donde ustedes tengan algún tipo de espacio, colegio, no lo sé. Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, pues hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.